¡Hey! Muy buenas a todos amigos, aquí Quieres 05, de regreso en un gameplay, en esta ocasión le toca Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Ok, ¿qué fue eso? No entiendo qué pasó. Muy bien, regresamos al intro. Buenas a todos amigos, aquí Quieres 05, en Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y bueno, ¿qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? Ok, iniciamos la partida desde el principio, porque creo que hay un pequeño fallo. Y bueno, esta es la intro. Quería subir este juego, bueno pues la verdad la película me encanta bastante. Y pues el juego pues es basado en la película, pero con unos cambios obviamente diferentes. Ok, empezamos con Snape. Ajá. Vigila y proteger a Draco, ¿y juras cumplir tú personalmente las órdenes del Señor Tenebroso si él fracasa? En el juego cambian mucho la temática. Bueno, muchas partes y las cambian. Pero bueno, esta es la intro de Harry Potter, así que bueno. A ver qué tal nos va. Y me encanta este juego, no sé. Me encanta todas las películas de Harry Potter. Estas vacaciones me las pasé viéndolo, así que... Eh, me sé... Muchas... Eh, sí, me gusta todo. Me sé todas las películas, así que bueno. Se puede decir que soy un... Fan de Harry Potter, más no un Potterhead. Pero bueno. Empezamos. ¡Maldita sea! La Madriguer. Muy bien. ¡Hola, Harry! Y llegamos. ¡Hola, Ginny! Aquí no empieza con la película. ¡Haliciano elegido capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor! Sabía que te elegirían, pero llevas todo el verano sin volar. ¿Tienes que practicar? Vamos, señor elegido. ¡Qué festa, Ginny! ¡Puedes usar mi escoba! Gracias. Ok. Ok, empezamos a volar. Uso el ratón para volar. Perfecto. Muy bien. Creo que tengo que entrar en esto, así que bueno. ¡A voy! Ajá, se traece las estrellas. ¡Uuuh! ¡No, Latino! ¡No, Latino! ¡Bien! Que sí, Latino. ¡No prepararles, M.I.C.! Si no apuntas hacia él. Ah, ok. Ya, perfecto. ¡Oh! ¡Ostras! Perdí, perdí una estrella. ¡Oh! Eso me dolió. ¿Cómo que soy el de Slyphindor? Por favor, por favor. ¡Oh! Ok. Fantástico. Esto no está tan difícil. Ajá. Yo soy... Por favor, soy Harry Potter. ¿Cómo no voy a ser? Bueno. ¡Ja! Ok. Sube. Perfecto. ¡Uf! Bien. Yo que iba a chocar. Muy bien. ¿Quién no quisiera volar en una escoba ya? ¿Quién quisiera volar en una escoba? ¿Quién tiene un maldito mago? Un brujo, como quien llamaba. Y bueno. Esto es interesante. La verdad que yo... Estaría genial... Vivir en Hogwarts. O en alguna escuela parecida, pero bueno. No con magia, pero alguna buena escuela. Como Hogwarts. Sí, de grande. Plan colosial. Bestia. Señora escuela. Y bueno. La verdad que... Lo que me interesaría es... Estar en un campus donde tengas que... Ahí también. Convivir con todo el mundo. Eh... Vivir prácticamente mientras... Que estás en la... Que estás en... Bueno, sí. En cursos, en tus clases. Todo el año. Y bueno. Estaría interesante. La verdad. Yo sí. Me gustaría. Y bueno. Eh... Pues... Estaría genial. Vivir en un campus. Esos... Grandes. Plan... Casi Harvard. Pero... No tan... Para Harvard. Pero es genial. Vivir todo un año. Bien. En... Una... Ufff. Transpulente. En una universidad. Por así decirlo. Pero bueno. Lamentablemente... No se puede... Por el momento. Bueno. No se puede. Muchas personas pueden que sí. Pero yo no. Eh... El otro famoso. No. Julián. Por favor. Ostras. Uff. Ok. Voy chocando. Ok. 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 Tengo que agarrar. Uff. Creo que solo tengo que... Atinarle a todas las tres. Así que no hay mucho problema. Y... Bueno. Como les decía. Bueno. Ah. No la pasé. ¿Qué leches? Según yo sí. Y la atrapó. La atrapó. La atrapé. Perfecto. Sí. Oh. Sin chocar Harry. Insignia de suerte en Quidditch. Perfecto. Tengo una insignia. La verdad que no sé cuánto va a durar este video. Y no puse el cronómetro como siempre. Pero bueno. Ok. Esa genie. Esa genie. Está muy fea en el juego. Pero la verdad. No es el mal pareja. Pero la verdad. Yo no veía con otra persona. Pero bueno. Esa sonrisa. Parece hombre. Es que vean. Parece hombre. Por favor. Pero vale. Pero bueno. Continuemos. Y ahí está. Ron y Hermione. ¿Cuatripitido? Claro. ¿Qué es cuatripido? Ok. Si hubieras terminado los recados de tu madre. No había tenido que ser morir. Esa sonrisa entre Ron y Hermione. Así que bueno. Mamá quiere que nos desacamos de estos calderos que Freddy y George han dejado en el garaje. Os echaré una mano. Ah. Ese huele mucho peor que el resto. No me lo quiero imaginar. Ok. Buen Guardian de la Shun. Estanque. Estanque. Por favor. ¿Los peces? ¿A quién le importan los peces? Yo no sé qué pasa si un pez se traga un filtro de amor. ¿Vosotros sí? A lo mejor se enamoran de ti. Jajaja. Glug 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 glug. Gracias Ronald. Tú siempre tan maduro. Vamos Harry. Como siempre. Usármonos de esos calderos antes de que mamá empiece a chillar. Bueno. Pues buen radio nerviosa. Ok. Lo movemos. Otro para acá. Otro para allá. Perfecto. Y ahora full. Dios, qué desperdicio. Bueno, quedó lavado. Ha sido genial. Ojalá pudiéramos hacerlo después de clase de pociones. Eso es esto deje bien. Genial. Deshagámonos del resto. Deshagámonos o me deshago del resto. Bueno, van ya en la vieja. Ya, tranquila Hermione. No te espalas tanto. Genial. Qué forma de desperdicio. No, eso estuvo genial. Le pegué al otro. Muy bien. Ya está. Mamá nos habría hecho limpiarlos a mano. Aún seguiríamos fregando por Navidad. Si te hubieras molestado en aprender algún hechizo de limpieza. ¿Para qué malgastar el tiempo limpiando? Esto ha sido más divertido. La verdad, sí. Eso sería divertido. Lanzar calderos. Apartes. Es buena forma de estrés. ¿Por qué se escabulle Malfoy? El hombre lobo, creo. No sé. Pero por ahí se va Borgin y Barks. Borgin y Barks. Draco es un mortífago. Oh, que sí lo es. Es una ceremonia de iniciación. Ok. Bueno, pues. ¿Por qué iba quien tú sabes a nombrar mortífago a ese idiota? ¿Y qué otra cosa iba a hacer Malfoy en Borgin y Barks? La verdad. Lo voy a averiguar. Si uso la capa de invisibilidad, jamás sabrá que él estaba espiando. Ok. Capa de invisibilidad. Haz lo tuyo. La verdad siento que algo le falta a este juego. Y... Ve tú primero. Quiero comprobar algo. Algo le falta a este juego. ¡Vertificulto Talus! Y creo que fue más hechizos. Por lo que vi, hay pocos hechizos. Así que estabas espiando, ¿eh, Potter? Así que bueno. Es lo que más le habría hecho falta. Sabía que había visto a alguien subir ahí. En fin. ¡Buen viaje de vuelta a Londres, Potter! ¡Potter! Lo dice tan... odiosamente odioso. ¡Potter! Oh, hola, Harry. ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¡Lora, Ludwig! Estos lentes... Estos lentes se ven guays. Se imagina unos lentes con... Así. Yo sí. Pero bueno. ¿Qué estabas haciendo en el suelo? Quería averiguar lo que trama Malfoy. Estoy seguro de que es un mortífago. Llevaba la capa de invisibilidad. Pero me habrá visto subirme a la rejilla a portaequipajes. Obviamente. Habrá visto tus torpos oplos. Mis... ¿Qué? Torpos oplos. Torpos oplos. Eso ya es raro. Con ellas se pueden ver. Por eso te he encontrado yo. Tu cerebro tiene muchos. Eso es raro. Ya. Vamos al castillo. Seguro que ya estamos en un lío por llegar tarde. Vale. Ok. Pero no quiero tropezarme con todo tan oscuro. Quizá deberíamos usar lumos. Llevash. Muy bien. Y se cierran las puertas del castillo. Sí. Perfecto. Es hora de la introducción a Hogwarts. Ciego a Luna. El castillo. Perfecto. Llevash. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Qué emocionante. Un misterio. ¿Y acabamos de volver? Vamos a cogerlo. Hmm. Ok. Emblema de Hogwarts. Esos emblemas. Qué bonito. ¡Uno de 150! ¡Santo Dios! Vamos a averiguarlo. No voy a encontrar todos esos emblemas. Así que... Nunca he encontrado todos los emblemas que me propongo. Así que bueno. Tengo otro. Introducción a Hogwarts. Perfecto. ¿Podemos correr? Típica tecla ship. ¡Ah! Que sí se puede correr. Perfecto. Y acá hay otro. Ya van tres. ¡Qué bien! ¿Podrías hacer una especie de colección? ¿Por qué no? Están ocultos. Mini emblemas. Ok. Ok. Ya entendí. Ya entendí. Que ya entendí. Perfecto. Gracias. Ya entendía que hay muchos mini emblemas. Double click. Oh. Vaya. Gracias. Gracias. Son muchas cositas pequeñas. Muy bien. Pues vamos recolectando todos estos mini emblemas. Así que no perdemos mucho. Y click. Perfecto. Aquí hay más. Voy a recoger todos estos. ¡Ostras! Son un chorro. Perfecto. Esto me gusta. Para mí. Es mío. Todo es mío. Todo es mío. Todo esto es mío. Uh. Soy rico. Vamos al castillo. Nos estamos perdiendo el banquete. Sí. Sí. Comida. Espera. Que esto es mío. Y it's free. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Muy bien. Ya vamos. Esto es lo lunática. Oh. Esto es. Eso es. Eso es como. Esto es como si te estuviera lanzando confeti. O algo parecido. Sí, ¿no? Parece como confeti. Sí, de. Eh. Ya llegó Harry Potter. Psh. Psh. Bueno. En este caso. Kirei. Je. Bueno. Ya. Yo mismo. Me monto mis propias. Cosas en mi mente. Pero bueno. Hacemos con esto. Ya sé que el juego es un poco viejo. Y bueno. Ya saben. Lo que siempre digo en mi canal. Y bueno. La verdad. Nunca he visto un gameplay de. De Harry Potter. Así que bueno. Es. No está tan mal esta ocasión. Así que bueno. Sigamos recogiendo estas cosas. Las piedras de Stonehenge. Howard. Y otro. Cinematografía. Escena cinematográfica. Ya me entenderán. Como sabéis. Ok. Fuerzas oscuras tratan de introducirse a diario en el castillo. Por ese motivo. He aceptado reabrir el club de duelo este año. Perfecto. Y ahora por favor. ¿Qué le ha pasado en la mano a Dumbledore? Ahora se es claro. Que retomará su antiguo cargo de profesor de pociones. Está igualito. La verdad. Por su parte. El cargo de maestro de defensa contra las artes oscuras. Lo ocupará el profesor Stade. No. ¿Cómo lo permite Dumbledore con todo lo que ha hecho? Ja. ¿Por qué no? La verdad que jugué la versión pasada del juego. Juro solemnemente que esto es una travesura. Harry Potter y la Orden del Fénix. Y. Miren que sí está un poco difícil. Eh. Es. El castillo estaba enorme. Y yo me perdía en todo. En el juego. Lo jugué en PlayStation 2. Así que ya sabrán que tan viejo es el juego. Y bueno. O ya no es tu gran ambición ser auro. Me dijeron que tenía que sacar un extraordinario en el T.I.M.O. Eso era cuando el profesor Snape impartía la asignatura. Pero en este curso. El profesor de pociones. No tiene inconveniente en aceptar alumnos con supera las expectativas. En el T.I.M.O. Estupendo. No hay más allá de seguida. Pero yo no quiero tener posiciones. Se me dan fatal. Según yo. Fueron empezados mencionándose. No sé cómo llegar con medio castillo cerrado por los aurores. Yo preguntaría a Nika si decapitado. Él puede moverse sin problema. En la película de la Orden del Fénix. Donde salió. La. La subsecretaria. Y bueno. Pusemos N. Harry. Maldita sea. Hola. ¿Cómo estamos este curso? ¿Con ganas y dispuestos a volver a ganar la copa de Quidditch para la crítica? Sí, claro. Y bueno. El castillo es enorme. Así que bueno. Espero. Que no nos perdamos tanto. Y si no pues. Tendremos muchos líos. Sí, claro. Seguidme. Será un placer seros de ayuda. Perfecto. Llegamos a un fantasma ahora. La verdad. Eso es algo bueno. Es bueno que. Que hayan. Puesto a. Hayan puesto a. Nika si decapitado. Desde la segunda película. Ya no apareció. Han aparecido puros fantasmas. Que yo ni conozco. Que casi ni. Los pone de puro relleno. Y eso fue lo que le hizo falta. Y bueno. La verdad que. Emblema. Ya pronto lo agarraré. De eso no se preocupe. Voy a hacer un. Un video con todos. Los. Emblemas buscados. Los que me hagan falta. Pero bueno. Vamos con este fantasmita. Que se va a sentir raro. Seguir a un fantasma. Se imaginan que. Que así fueran los fantasmas. En la vida. Eso estaría. Guay no. No simplemente. El espíritu. Así. Normal. La verdad. Yo creo en fantasmas. Eso. Es un poco. No sé. Cómo se diría. Interesante ese tema. Yo creo que. Bueno. Las personas. Bueno. Algunas. Almas de las personas. Se quedan. En esta. Tierra. Pero bueno. Cada quien. Cada quien. Opina. Lo que pueda. Así que. Yo opino. Eso. Yo creo en los fantasmas. Bueno. No más. Creer en fantasmas. Sino en los espíritus. En las almas. Qué pesada. Está el sapuerto. Pero bueno. Sigamos al pequeño Nick. Nico. Nico. Y bueno. Este video no sé cuánto va a jugar. Porque por lo general. Quítate morra. Por lo general. Pienso que. Mis videos duren. Veinte minutos. No más. ¡Ojo! 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 ¡Ay! ¡Qué estúpida! Ok. Ya. Lo siento. Se te cayó un libro. ¿Eh? ¿Eh? Por si. El ron se queda así como de. Esta morra. ¿Qué le pasa? Pero bueno. Continuemos con esto. No fue mi culpa. Esa tipa. Desayunó mal. Y. Lo de la tripa. Y por eso. Cayó de dolor. Porque. Es muy feo. ¡Uh! Más. Emblemitas para mí. Y. Quiero más emblemas. Y. Quiero más emblemas. Emblemas para mí. Me estoy dando click a todo para. Emblemas. 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 Sí. Gracias. Te sigo. Perfecto. Lanzo objetos. Emblemas. Howers. Si nos queda. ¡Win Guardia de la mesa! ¿Qué onda? Ok. Creo que soy un poco malo lanzando esto. Hagamos un pequeño hechizo. Quítate Ron. Ron. Eh. Es. El único. Eh. La única bebida alcohólica que no he probado. El Ron. Y. Le damos. Me cago. Oh. Oh. Qué carajo. Oh. Eso fue gracioso. Le dio la mera cabeza. Qué. Lo dejamos aquí. Wow. Lo siento Ron. Tú para qué te pones en medio. Y ahora. Intentemos. Es un poco difícil. Intentemos. Pues bueno. Ya les digo que lo intentaré luego. Intentaré. Obtener. Hacer un video con todos los emblemas. Cuando tengamos. Parte del castillo más desbloqueada. Y bueno. Continuemos bajando. Escaleras. Es lo único que me preocupa de estar en un lugar así. Hemos llegado Harry. Muchas gracias. Casi lo ha capitado. Gracias Nick. Los de Gryffindor debemos ayudarnos. Si os veis en un aprieto y necesitáis indicaciones, consejo o información, llamadme e intentaré ayudaros. Gracias. Pero por ahora está todo bien. Ech. Qué asco. De todos los fantasmas a Gryffindor tenía que tocarle Nick, al que ni pudieron decapitar como es debía. A mí me gustaría estar en Gryffindor. Lo has traído aquí, ¿no? Pero también quisiera ver que siempre dejan por atrás a Hufflepuff y Ruff. Y bueno. Supongo que es un poco... Un poco frustrante, aunque son un poco estúpidos, pero bueno. Entramos a Pociones. Harry, muchacho. Empezaba a preocuparme. Siento el retraso, señor. Me temo que Ron y yo aún no tenemos libros. No pasa nada. Podéis coger de ahí lo que necesitéis. Muy bien. Pues. Empecemos. Haremos Pociones. Bueno, libro. Empezaremos el curso con una poción sencilla. Abrid el libro y preparadme una poción agudizadora del ingenio. ¿De acuerdo? Qué asco. ¿En serio voy a hacer Pociones? La hicimos en cuarto curso. Tú haz lo que yo. Ok. Yo hago lo que tú. Perfecto. Me salta cualquier botella. Botella. ¿Qué es? ¿Tienes de armadillo? La dejo. Selecciono la botella con el mismo color. Posa para dejarla. ¡Y gracias! ¿Qué es? Pongo es este. Y lo dejo. Muy bien. Perfecto. Ahora hago esto. Ojo. Ok. Ok. ¡Woo! Oh. Tiremos todo. Tiremos todo. Tiremos todo. Listo. La la pulso para dejar. Ahora agarro esto. ¡Le echamos todo! Ok. Esto es genial. Muy genial. Algo fácil, ¿no? ¿Para es como? ¿Ah, sí? ¿Cómo o qué? ¿Qué puede ser que eche un? Ajá. ¿Por qué no puedo agarrar? Ok. Lo muevo. Uf. Llegué a la barra de tiempo. Ok. Pulsamos. Ok. Continuemos. Muy bien. Ahora es... Esta película es... Mágica. Perfectamente se basa en más pociones. Así que vamos a hacer pociones. Algunos días no me vendría mal un trago de esto. Espero que sí. A ver. Haremos esto. Y... Echamos todo. Echamos todo. ¡Que se lo echamos todo! ¡Ostras! Déjanos respirar un poco, Harry. Ah, lo siento, lo siento, lo siento. Perdón. No se le tiene que echar tanto. Muy bien. Entonces le echamos... Sí, creo que tengo que agarrar el color rojo. A ver. Rojo. Perfecto. No lo agarramos. ¡No, tú no! ¡Este! Muy bien. Un poco más de esto. Contra el lado. Corre, 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 corre. Ahora agarramos este. Y lo hacemos verde. Espero que no echele tanto más. Así. Un poco más. Así. Perfecto. Y ahora este. Ok. Echale, échale, 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 échale. ¡Que le eches todo! ¡Que le eches todo! ¡Que le eches todo! Ok, ya. Muy bien. ¡Ah! Soy el amo de las pociones. ¿Por qué no? Muy bien. Signa de suerte en pociones. Perfecto. Tengo una insignia. Me la pondré como un pequeño Boy Scout. Y me la pondré en el pecho. No está mal, señorita Granger. Harry, bien hecho, muchacho. Bien. Ahora que estamos metidos en faena, pasemos a... La cura para forúnculos. Ok. ¿Esa cuál es? La dimos en primero, Harry. Por favor, llevo seis años. ¿Has olvidado todo lo que has repasado? Claro que sí. En seis años se me va a olvidar todo. Muy bien. Oh. A ver. Oh, qué cool. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Que sea caliente! ¡Que sea caliente! ¡Wooow! Ok. Perfecto. Ok. ¡Que sea caliente! Esperen. ¡Wooow! Que el tapetillo no me ha dejado mover más el rato. ¡Esa es azul! ¡Esa es azul! Muy bien. ¿Qué pasa si lo hago más? Más de otro color. Veamos. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuerte! ¡Uf! ¡Aaah! ¿Qué pasa si cambia de color? Nada. Ok. Llevo en el cronometro, llevo 20 minutos, pero sé que llevo más. Pero bueno. Intentemos hacer más pociones y, pues, sigamos la historia. ¿Qué importa? Esta poción quema lo suyo, al menos durante la preparación. Pero cuidado con dejar que se caliente demasiado. Un agujero en el caldero puede resultar caro y doloroso. Ok. No intentaremos. Calentemos, pero no calentemos tanto. ¡Sube, sube, 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 sube! Se ve a rojo. Ese rojo me gusta, ese color. ¡Sube! ¡Fuego! ¡Fantástico! Ok, ya. ¡Fantástico! ¡Ahora, verde! ¡Verde! 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 ¡Ya! ¡Ya! Ahora, detenemos esto. Y... Lo hacemos, cosita. ¡Échale todo! Ok, ya. Lo siento. Me emociono un poco. Pero esto de hacer pociones es interesante. Un poco más. ¡Venga, sigue así! Ahora, calentemos. A naranja. Bueno, pues el tema de los gameplays, pues me está yendo bien. Ok. Fresco verde, aquí está. Y bueno. La verdad, yo estoy teniendo más juegos para grabar. Y... Bueno. Pues... También tengo... Voy a grabar Prototype. En cuando lo instale. Porque ya... Lo voy a tener hecho. Y espero que no se me venga el tiempo encima. Porque... Hoy voy a salir temprano. Casa. Bueno, no temprano a las 4, pero... Eh, sigue siendo muy temprano. 11.33. Nadie me ha hablado por WhatsApp. Ok. Tenemos contra tiempo. Aranjax. Aranjax. Y bueno, ya tendré más temas para checar. Más juegos. Unos cuantos shooters. Y bueno, eso es lo que... Voy a buscarles. Unos cuantos shooters. Unos juegos random. Unos indies. La verdad que me están agrandando mucho los juegos indies. Y... ¿Por qué no? ¡Eh! Aquí han escrito una anotación. El rojo es para principiantes. Ajá. Calentar la poción hasta que se vuelva rosa. Son notas de un estudiante. No puede ser el método correcto. Si no, lo habrían puesto en el libro. Ya, pero... Yo voy a probar con estas notas. Ok. ¿Por qué no? Ahora calentemos. Y bueno, es lo que les digo. Voy a... Estar buscando juegos indies. Porque últimamente me he estado... Concentrando en más de este tipo de juegos. ¡Que te hagas rosa! Un poco más. Y bueno. Eso es principalmente lo que voy a hacer. Juegos indies. Shooters. Random. Intento grabar Happy Wheels. Pero la verdad no puedo. Porque las FPS se bajan mucho. Y se ven horriblemente asqueros. Ajá. No está mal. No está nada mal. Pero Harry. ¿Rosa? Ah, sí. Debo de... No, no. La poción básica es roja, claro. Pero Rosa, excelente. Tienes madera de elaborador de pociones. Ahora deberíais estar preparados para algo un poco más complicado. A ver qué tal el filtro de muertos en vida. Te dije que le hicieras rosa. Señor, no nos ha dicho lo que hay en ese frasquito dorado. Ajá. Lo que veis aquí es Félix Felicis. Más comúnmente conocida como suerte. Yo quiero algo de eso para mis materias. Y mis exámenes. Debería de existir eso, la verdad. Un frasquito de suerte líquida para quien prepare un filtro de muertos en vida aceptable. Reunid los ingredientes y no perdáis de vista el reloj. Buena suerte. No, gracias. Mis instrucciones son perfectamente válidas. Sí. Ñoña Germayoni. Yo haré lo que me indico aquí. Así que... Poción rosita. Y... Escuchémosla aquí. Y bueno. Más que nada. Es eso. Voy a... Buscar más... Más huevos. Pero bueno. No sé, fue, pero... Esto se ve asqueroso, pero bueno. Ostras, ¿qué? ¿Pero qué? Pero... Ah, no. Es que no vi el color. Lo siento. Esto. Muy bien. Ahora que se vuelva rojo. ¡Que se haga rojo! Y... Un poco más. Ahora verde. Que se volvió muy rojo. ¡Qué feo! Rojo sangre. Rojo sangre. Que rojo te ves bien. Combina con tus ojos. Perfecto. Estoy empezando a sentir un poco de la... Pero bueno. Eso no evita que yo haga mi poción. A mi gusto. Lo siento. Ahora azul. Este azul. Ahora calienta la... Naranja. Y ya. Casi está. Ay, faltan un chingo de ingredientes. Pero bueno. Verde, 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 verde. Perfecto. Agarramos el azul otra vez. Uy, va. No lo tiremos. La verdad es que... Estaría un poco raro... Tomarse un... Una poción, ¿no? Ahora... Cosita. Otra vez. Ya, 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 ya. Vamos a agarrarmosa esta cosa. Ajeno. Se ve... De muerte esta poción. Bueno, es el líquido. Este color. Otro poco. Ahí está. Ahora esta botellita. Parecen botellas de perfume. Estas cuadradas, eh. Yo tengo una parecida. Pero bueno. Tenemos que... Y por último calentamos a la rosa. No está mal, señorita Granger. Excelente, Harry. Es evidente que has heredado el talento de tu madre. Ella tenía muy buena mano para las pociones. En fin, aquí tienes. Una botella de suerte líquida. Empleala bien. Ok, gracias. Ya me puedo ir, ¿verdad? Ve afuera y reunirte con Ron. Muy bien. Lo haré. Pero bueno. Está bien, vamos afuera. ¿Por dónde sale? Creo que es por aquí. Pero primero... ¡Esto es para mí! Y bueno. Algo les estaba comentando, pero... Se me olvidó y algo les iba a comentar. Perfecto. Pero bueno. Creo que ya es a lo largo del video, pero bueno. ¿Has estado haciendo el Hermión y repasando este verano? No, es el libro que cogí prestado. Está lleno de notas. Solo seguí las indicaciones. Muy bien. Buah, tú no necesitas una poción para tener suerte. Ya podía haber cogido yo ese libro. Pero no. Tuve que elegir sobre el que parece que han vomitado. Es tu culpa, pero bueno. ¿Harry Potter? Escucha. No va a hablar de la profecía. No va a opinar sobre el profeta. Y no piensa darte un autógrafo. Así que largo, me quetrece. No. Estás invitado a unirte al club de duelo de Gryffindor. En el Gran Comedor. ¡Oh, perfecto! Vale. Gracias. Lo siento. No importa. Ah, la profesora McGonagall me pidió que te dijera que hay un atajo al Gran Comedor detrás de ese retrato. El santo y seña es... Los libros liberan. Ah, cierto. Los santos y señas nunca me los podría aprender yo. Seguro que eres un hacha. Todos los miembros del ED deberíamos serlo. A ver si alguno más se anima. Muy bien. Ronto de mi sigue, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vayamos al Gran Comedor. Hacemos un duelo. Y ahí lo dejamos. Los libros liberan. Estudie mucho y te ofrecerá, querido muchacho. Sí, es todo lo que todos dicen, pero bueno. ¿Hacia dónde vamos? Para abajo. Para abajo. Lo único malo de este juego es que no se puede saltar. Eso bien, ese es un pequeño fallo, pero bueno. Les juro que terminando este juego voy a traerles el de Harry Potter y las Reliquis de la Muerte. Uno y dos. A ver qué tal nos va. Y bueno. Ese es el Gran Comedor. Está cerrada. Ok. Oh, claro. La puerta está cerrada, ¿verdad? Un segundo. A ti quien te habló, casi decapitado. Pero bueno. Podríamos haber llamado. ¿No podríais abrir la puerta? Claro. Gracias. Oh, gracias. Sois muy amables. Perfecto. Es lo que Ron dijo. No pudimos haber tocado la puerta. Chini, ya. Lárgate. Muy bien. Algo que más te quiero comentar. Bueno, pues. No, ahorita no necesito Yoda. Así que gracias. Pues, la verdad que... Interesante. Yangus Madlock es el Capitán. Vamos a preguntarle qué hay que hacer. Muy bien. Habla con el Capitán. Muy bien. Pues, ahora tener un pequeño duelo. Y aquí dejamos el video, ¿no? Hablemos con este... Recibimos una invitación para unirnos al Club de Duelo. Sí, te necesitamos, Harry. Dumbledore ha reinstaurado el Club de Duelo y no queremos que Slytherin nos gane. Obviamente, Slytherin no va a ganar. ¿Nos haces un duelo de demostración para enseñar a los demás? No debería resultarte difícil. No vas a enfrentarte a quien tú sabes. Solo a otro Gryffindor. ¡Oh, perfecto! Empezamos con lo básico. Lánzale un Desmayus a Ron. ¿Listo? A la de tres, realiza el... ¡Desmayus! Desmayus. Uno, dos, tres, ya. Ok. ¡Click! ¡Click! Desmayus. Desmayus, desmayus. ¡Muere, Ron! ¡Muere, muere, muere! Ok, ya. ¡Qué mala punta, ya! Vaya, es un honor verte en acción, Harry. ¡Eres increíble! Gracias. ¿Pero con quién hablas hoy? Sí, Carlos. Harry nos va a enseñar la técnica de defensa más básica. Esquivar. Ron, tú ataca. Y Harry, tú esquiva a los hechidos. ¡Atácame, Ron! ¡Que me atoques! Desmayus. ¡Jua! Eh, ¿qué es todo, Ron? ¿Esto es todo? Bien hecho, Harry. Por favor, Ron. ¿Con quién hablas? ¡Jua! ¡A parte de esquivar, se puede... ¡Eh, tú! ¡Presta atención! ¡Vamos a pasar a Expelliarmus! ¡Es un hechizo muy útil si se quiere acabar rápido un vuelo! ¡Perfecto! ¿Vamos a hacer una demostración, Harry? ¡Expelliarmus! Ok. ¡Expelliarmus! ¡Oh, ostras, Julián! ¡Expelliarmus! Dejamos que se pare. ¡Párate, Ron! ¡Expelliarmus! Bueno, pues... Ya está listo. ¡Más místico, Harry! ¿Listo para un combate de verdad? ¡Venga, Ron! ¡Ahora contraataca! ¡Haremos tres rondas! ¡Que gane el mejor! ¡Muy bien! ¡Vamos, Harry! ¡Que vean cómo se lucha! ¡Señoras y señores! ¡En el combate de hoy! ¡Ok! ¡Viviendo para entrar en el club de duelo de Gatildor, tenemos a la izquierda a Ronald Wesley! ¡Wesley! ¡Muy bien! ¡Ah, ese tipo! ¡El niño que sobrevivió! ¡El chico que luchó contra el que no debe ser nombrado! ¡Será el elegido! ¡Soy el elegido! ¡Por favor! ¡Soy el elegido para hacer gameplays! ¡Que más queréis! ¡Muy bien, Ronondo! ¡Nervios! ¡Que nervios! ¡Es perfectoso! ¡Muy bien! ¡Fua! ¡Fua! ¡Claro! ¡El típico saludo! ¡Hola, Ron! ¡Váis a pillar! ¡Muere, muere, muere! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Aaaah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Expelearmos! ¡Ostras, Julián! ¡Pum, pum, pam, 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 pam! ¡Eso es trampa, pero muere, Ron! ¡Muere, muere, muere! ¡Expelearmos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ron está pillando, Ron está pillando ¡Párate, Ron! ¡Párate! ¡Vamos a tirarte junto con tu nueva novia! ¡Expelearmos! 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 ¡Me cago en todo! ¡Expelearmos! 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 ¡Me cago en todo! ¡Que lances el puto hechizo! ¡Muere, muere, Ron! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Dando dos! ¡Esto tiene que salir mejor! ¡Así que, bueno! ¡Entendemos un poco más! ¡Tiremoslo luego de nuevo! ¡Esperar que funcione esta vez! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Yo quisiera estar en un duelo de magia! ¡Muy bien! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Lo siento porque me quedo encallado! ¡Pero es que estoy concentrado! ¡Y la verdad es que sí me interesa esto! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Adiós, Ron! ¡Adiós! ¡Está pillando el pobre! ¡Acabemos con él! ¡Y toma! ¡Lo siento, Ron! ¡Eres mi amigo, pero... ¡Tenía que entrar al duelo! ¡Muy bien! ¡Aceptaste tu rata! ¡Como una honra! ¡Pero cómo sea! ¡Estoy tan... ¡Cansado! ¡Muy bien! ¡Mi puntuación es de... ¡19! ¡Perfecto! ¡Cinco estrellas! ¿Sí, no? ¡Ahí dice cinco! ¡Y tiene una estrella, así que debe ser cinco estrellas! ¡Perfecto! ¡Tenemos cinco estrellas! Pero bueno, creo que ya... Voy a... Alargué mucho el gameplay Y casi nadie lo va a ver así Y bueno La verdad, véanlo Es... Muy entretenido Y bueno ¡Ah, en serio! Por favor, siempre voy a transferir ¡Puedes apuntarte a los duelos en el tablón de anuncios! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy Porque bueno, ya fue mucho Enrollo Ya entramos a Hogwarts de nuevo Cuando el señor tenebroso se haga con el control No creo que le importen los timos y éstas Si es que tengamos ¡Cállate tú! Y bueno Hicimos fusiones Y bueno Tuvimos una pequeña pelea con Ron O en un duelo ¡Miren! Va ganando Gryffindor Como siempre Pero bueno Hasta aquí dejo el gameplay Espero que os haya gustado Esculpen Pero se me pasa lo español Y no es porque llega a YouTube es español Sino que porque Pues Vaya, que rápido se oscureció Dios mío Esto da miedo Pero bueno Ah, sí Se me pega esto de español Porque El juego está en español gallego Pero bueno Hasta aquí los dejo Espero que les haya gustado Un saludo Recuerden de like Compartir y comentar Se les agradece Y si quieren más videos Suscribanse Aquí se los tendré Puestos Un saludo Aquí QuiereCero5 Comentando como siempre Nos veo Hasta la próxima ¡Chao!